Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en Infinix J12i. Para empezar, abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos, bueno, aquí arriba a la izquierda si abren ajustes de la cámara y simplemente elegimos la última opción de aquí, restaurar valores predeterminados, luego confirmamos y ahí están los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, démitle comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.